El debate de la nacionalidad es importante, pero lo importante son las consecuencias. Yo puedo seguir siendo español, yo soy español, pero si yo me voy a vivir a Panamá, las ventajas que tengo como residente de un país de la Unión Europea, las pierdo. Yo en Panamá, si me compro una finca, no puedo pedir ayudas para la agricultura a la Unión Europea, por muy español que sea. Y mis hijos, si quiero que vayan a estudiar una universidad a Alemania, me dirán, se la paga usted, porque aquí no le sirve, porque los Erasmus no le sirven. Pues solo son para la Unión Europea. Cuidado con esto, eh.